Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video, yo soy Andrea y ahora traigo un look muy colorido pero lo hice inspirado en la primavera, aunque no parezca. Mi primera, se podría decir, inspiración eran los pétalos de alguna flor, de una flor, por eso salió esto, pero siento que se terminó viendo más como los globos de una fiesta de un niño. Así que bueno, a final de cuentas me gustó, es muy colorido, yo lo usaría y bueno, también me gustó, quiero hacer énfasis en la complexión, en la piel, en los productos de piel, porque siento que es muy primavera hacer que la piel luzca muy radiante y siento que lo logra. No olviden darle like y suscribirse al canal y si quieren ver cómo hice todo esto, pues sigan viendo. Hello, bienvenidos al empiezo de otro video, me voy a quitar el scrunchie, solo una nota antes de empezar de hielo. No me ando sintiendo al 100, como que me duele la garganta, me duele la cabeza, me duele el cuero, no siendo cansada, pero tomé un dos pares de amor y aquí estamos. En verdad quería hacer este video y no había tenido tiempo antes y quería aprovechar este día que tengo libre, entonces aquí estamos. Este es un get ready with me? No. No es un get ready with me. No. ¿Por qué? Porque no voy a hacer nada después de eso voy a acostarme porque me ando sintiendo mal. Más bien, es lo que yo usaría para un día de primavera, si ya se hubiera ido la pandemia y ya pudiera salir como una persona normal. Y bueno, los looks que me gustan de primavera son coloridos, bueno, casi todos los looks que me gustan son coloridos y esto va a ser por el estilo colorido, tengo algo muy colorido en mente, pero también algo medio inspirado en los pétalos. Vamos a empezar por mi piel y también otra nota, me hice el café, debería estar tomando un té, pero amo el café. No me he puesto ninguna crema porque esto lo quería hacer en cámara porque se me hace una parte muy importante del maquillaje en estos casos, ¿por qué? Porque a mí en primavera y verano me gusta que la piel se vea muy radiante, como que viene de adentro, entonces la preparación de la piel es esencial para ese look. Entonces voy a empezar, de hecho con el Treatment Serum de Skin Lab, de hecho normalmente en Instagram vemos esos videos o en TikTok donde se nos echan un montón de gotas en todo el rostro, la verdad no se debería hacer así, eso es un mal uso del producto, deberías de poner de dos a tres gotas en la punta de tus dedos y empezar a esparcir. De la otra manera desperdicias demasiado producto porque no necesitas tanto. Después de eso, bueno, otro paréntesis chiquito, yo tengo piel seca, entonces me voy a estar aplicando mucho de las cremas porque yo lo necesito, pero si ustedes son de piel grasa o simplemente no les gusta utilizar tanta crema, pues cada quien sus gustos, esos son los míos. Ahora voy a utilizar la crema Daily Moisturizer de Skin Lab. Estos dos productos son de la línea de Lift & Firm, que se supone que tienen colágeno, entonces me gusta esta crema porque se siente pesada, a mí me gusta, me encantan esas cremas pesaditas porque las siento tan ricas en mi piel, mi piel de seca. Agarro una buena cantidad y la punta de mis dedos y otra vez echarla. También decidí peinarme en esa ocasión porque aunque me encanta mi tupe de copete, pero en la frente como le quieran hablar, de vez en cuando está bien lucir distinto, como que ya me estaba enfadando de lucir siempre igual. Y para alguien que no se sabe peinar como yo, pues es sencillo. Luego de eso utilizo otra crema que es la teatrical humectante con células madre y aguacate, es de regeneración. Esta es más blanca y la siento más ligera, o sea, no tan densa o espesa. Agarro una buena cantidad y echarla. Ay, qué rico se siente. Cualquier crema que utilicen la tienen que esparcir también por su cuello. Su cuello también es una parte muy importante. Yo siento que es muy normal que lo olvidemos, pero también necesitamos humectar esa parte. Después de esto me utiliza, me utiliza, me gusta utilizar la crema para ojos de L'Oreal Revitulift con el ácido hialurónico. Cabe recalcar que no lo uso todos los días porque es de ácido hialurónico. Lo empecé por utilizar todos los días y me empezó a arder mucho el área de los ojos donde lo aplico y supuse que me estaba lastimando de utilizarlo todos los días. Llevo como tres días sin utilizarlo y ahora sí me toca. Me gusta saltear los días en que sí lo utilizo. Y por último, muy importante y sobre todo si eres de la paz o si eres de la baja o si eres de cualquier lugar de desierto bloqueador. Yo estoy utilizando el de Hawaiian Tropic Sensitive Skin Facial, loción protectora solar con un SPF o factor de protección solar de 50, el cual es muy bueno. Cuando yo era de piel grasa, porque sí, hace unos años yo era más piel grasa que piel seca, puede que tu piel cambie de tipo de piel y eso pues se pueden deber a muchas cosas, pero bueno, eso es aparte. Cuando yo era piel grasa, a mí me gustaba utilizar una crema muy ligerita y luego esto, la cantidad que acabo de aplicar y eso era todo. Ya que le di unos momentos de presentar a todas esas cremas, voy a utilizar el Rose Wormes de Skin Lab. Les dije, mucho me encanta. Y paré la grabación para poder estornudar a gusto. Sean amables, ando media enfermita. Si ven mocos, no. Ignorenlos, por favor. Bueno, y ahora voy a pasar con el... ¿Escucharon eso? Fue un ave. Creo que fue la del aire. El nido que hay ahí. Bueno, voy a utilizar el primer de L.A. Girl, Pro Prep High Definition Moisture Nourishing Face Primer. Un montón de palabras para decir que es hidratante. Y eso lo voy a poner en ciertas áreas, mis áreas más secas que son sobre todo esto. Y también voy a utilizar el Luminous Glow de L.Girl Skin Illuminator en el tono After Glow. Eso lo voy a aplicar en los puntos altos de mi rostro, es decir, donde normalmente la luz refleja, que es aquí en esta parte, en la parte alta de los pómulos, se podría decir. Y lo difumino con mis dedos. Y ahora vamos con la base. Pero antes de la base, tengo otra esponja. Esta es la misma de Yoyoso que compré la vez pasada, que me encantó. Me fascinó que compré otra. Pero no la planeaba comprar, de hecho. Iba por puras mascarillas. Pero es que vi que esta es la forma típica del huevito de Beauty Blender. Y no sé si recuerdan en el otro video en el que probé la esponja Yoyoso. No me fascinó la forma. La forma es muy distinta. Aunque la veo algo golpeadita de un lado. Pero esperemos que no afecte. Pero esta forma no me encanta porque normalmente a mí me gusta hacer la base con el traserito, que se podría decir las pompitas de la esponja. Y esta pues no tiene. Tiene la parte puntiaguda y luego esta parte como que termina muy en... muy así. No sé cómo explicarlo. Pero me gusta normalmente esta parte para hacer mi base. Entonces por eso la compré. Solo por la forma. Y la base que voy a utilizar va a ser... Voy a combinar, de hecho, la de L'Oreal True Match con un poquito de la de Lancome Taint Miracle. Las voy a sacudir las dos. Y agarrando la esponja empieza a difuminar. Es mucho más cómodo hacerlo con esta parte. Ay, yo quedo bien manchado. Y para el look de primavera me gusta que la complexión se vea cremosa, que la piel se vea saludable, lo más saludable posible, luminosa. Entonces vamos a utilizar los más productos que se puedan. Voy a hacer lo típico, corregir con el corrector de L'A Girl en el tono Light Ivory. Y mientras dejo que esto repose un momento sobre la piel sin difuminar, voy a utilizar... voy a hacer mis cejas. Que voy a utilizar el de la pomada de L'Aquille Girl en el tono Soft Black. Ahora toca difuminar todo este... este corrector. Con lo que queda en la esponja de ese corrector lo voy a llevar en ahí a mi frente y entre mis cejas. Solo para iluminar ligeramente. Y como les dije, vamos a utilizar lo mayor que se pueda de cremas, iba a decir de polvos. Evitando los polvos, entonces el contorno va a ser en crema también. Utilizando el corrector de L'Aquille Girl en el tono Beautiful Bronze. Un poco en mi frente. Y bueno, nunca he podido, siempre me ha dado miedo el contorno en crema en la nariz, pero vamos a intentarlo. Yo creo que eso es más que suficiente, ¿no? Y ahora con esta brocha, que ya les había platicado de ella, me gusta mucho para difuminar ese producto. Vamos a empezar a difuminar poco a poco. Creo que nos pasamos de mano, ¿verdad? Paso un poco con la esponja. Que no punda el pánico. Y ahora lo de la nariz, que no sé si hacerlo con esta brocha, se me hace muy grande, pero a ver. Pues creo que sí fue un poco muy grande, pero no fue tan mal al final de cuentas. Puedo ver si era peor. Ahora... De hecho tengo este Stick Velvet Bronzer, Contour Stick. No es contour y el bronzer tiene mucho brillo. Pero siento que quedaría bien un toque de esto. ¿Por qué? Porque daría un glow general a todo el asunto. Entonces lo voy a aplicar donde aplicaría normalmente mi robot. Y solo en esta parte contenida. Y de hecho sí, siento que mis mejillas se ven como que jugositas, brillosas. Bueno, a mí me gusta porque normalmente no se ven así. Y ahora por iluminador. No pensé usarlo, pero es que siempre se me olvida que lo tengo. Y para hacerles dones, no es de mis fórmulas favoritas, pero yo lo tengo y le voy a sacar provecho. Es el Fenty Beauty Match Stick en el tono Starstruck, que es mi iluminador. Lo voy a aplicar directamente así. Y también con la brocha que difumina el bronzer. Voy a difuminar esto. Uy, siento que lo que me he cometido mis mejillas se ven muy jugositas, ¿cierto? Me encanta. Lamentablemente por rubor no tengo una fórmula en crema. Lo más cercano que tengo a fórmula en crema es este polvo, rubor en polvo de Flower Beauty. Se llama Transforming Touch Powder to Cream Blush. En el tono Accurable hace tiempo que no lo uso. Siendo que mis mejillas se ven radiantes por tantos productos y en crema. Y aunque esto sea un polvo, aunque no cumpla tanto eso de Transforming Powder to Cream, siento que sí hasta cierto punto combina bien con todos esos productos. Si hubiera puesto un polvo simple, siento que no hubiera combinado tan bien. Y ahora sí me voy a ir con polvo, que va a ser el de MC Cosmetics, que últimamente me está gustando mucho. Aunque se me meta en la nariz. Y muy ligeramente voy a sentar ese contorno en crema porque al final de cuentas es un poco de corrector. Entonces me gusta sentar cualquier tipo de corrector que tenga en mi cara. Y solo muy suavemente, con muy poco producto, voy a sentar eso también en mi frente. Y bueno, ya un poco más de cerca vamos a pasar a los ojos. Que de hecho quiero utilizar como primer el de J.C.A.T.S.T.A.S.E.R.S. Water Seals Serious Match Concealer. Porque el tono que tengo es muy claro, es el del tono Soft Cream. Y siento que como quiero utilizar mucho color, las sombras que voy a utilizar se beneficiarían. ¿Beneficiarían? ¿Beneficiarían? No. Se van a beneficiar, se van a ver beneficiadas. Por utilizar una base más clara de la que son mis ojos naturalmente. Eso haría que los colores, o eso va a hacer que los colores sean un poco más vibrantes. Agregue poquito y con la esponja voy a empezar a difuminar. Y para sentar eso voy a utilizar de hecho el tono Breakaway de la paleta de Urban Decay Born To Run. Hace mucho que no la mencionaba. Esta sombra tiene un ligero brillo. Muy... O sea, es una pelita reflectiva muy esparcida en la sombra. Entonces siento que le va a dar un toque de algo sin ser demasiado. Y ahora que frente a mi tengo todas las sombras que quiero utilizar. Ay, que nervios. Este maquillaje de ojos está inspirado en pétalos. Así que... Me gustaría que fuera colorido. No solamente en tonos rosas. Pero sí voy a agregar un poco de rosa aunque no soy muy fan. Voy a utilizar la paleta de Bisú en el tono 30. Yo creo que todos los colores porque son preciosos, divinos y vibrantes. De hecho me llama la atención también un poco la tonalidad de... La paleta de Wet n Wild de Blue Crew. No tiene nombre. Entonces solo es este mate. Que es como un verde. Verde azul. Pero más verde. Y... Pues mi paleta favorita de momento. La de Maddie Ziegler por Morphe. Y me gustan pues las tonalidades para este look. Crush. Light Butter. 5 Shinsist. Y Mint. Voy a utilizar de hecho una de mis brochas de la mercería. Y... De hecho voy a empezar con la paletita de Bisú. Primero el rosa. Ay, que miedo. Estoy agarrando. No quiero hacer así como bolitas. Y de hecho siento que esa quedó muy bien. Vibrante y todo. Y vamos a hacerlas más random. Wow. Estas sombras de... Bisú. No, no. No juegan con tus sentimientos. Te compran lo que... Lo que dicen. Ok. Suficiente del rosa. Creo que debemos de ir jugando con las tonalidades. Ahora vamos a hacer un poco impresibles. Y... Ahora voy a tomar la tonalidad de Wet n Wild que les dije. A ver qué tal. Si se fijan no es difícil. Es presionar. Pigmento. Y ahí dejarlo. Ahora me voy a ir con el morado de la paleta de Maddie Ziegler. She Insist. Ahora con otra brocha plana de la mercería que no le he quitado el precio. Perdón. Siento que me veo como una niña que va a una fiesta de cumpleaños y se quiso maquillar sola. Que básicamente sí soy yo. Vamos a tomar el amarillo de la paleta de Bisú. Me faltan muchas paletas de Bisú por probar. Pero debo decir que esa, si buscas ampliar, si quieres colores vibrantes y no tienes tanto dinero. Esa es muy buena. Aunque tengas el dinero del mundo. Cómprala. Cómprala. Si se fijan no estoy siguiendo exactamente el mismo patrón en cada ojo. Los estoy poniendo de una manera demasiado random. Y siento que eso lo hace extremadamente sencillo. Creo que me voy a ir con el naranja de la paleta de Bisú. Básicamente es una fiesta de globos en mis párpados. Y ahora siento que nos falta más azul. Y ahora el azul de la paleta de Maddie Ziegler. Y bueno como color bonus creo que voy a agregar un poco de Crushed. Que no es necesariamente rosa ni rojo. Es como un coral. Si se ve, siento que se ve distinto. No sé si se alcanza a ver. Y aquí simplemente me queda seguirle con los colores. Hasta que yo sienta que... Me sienta bien con los colores como los llevo. Y honestamente tengo la tentación de aplicar este glitter. Últimamente quiero que todo look tenga este glitter. Porque me parece tan precioso, hermoso. Oh no. Es mi glitter favorito al momento. Es de Bisú en el tono 01. De hecho, voy a ver qué tal me va a aplicarlo con una brocha para difuminar. ¿Por qué? Bueno, no quiero difuminar más esto. Sin embargo, no quiero aplicarlo de manera tan empacada a ciertos lugares. Quisiera que fuera como un brillo que ves de repente que cachas cuando volteo o hago algún movimiento. Entonces creo que con una brocha para difuminar me iría mejor. En la línea de las pestañas inferior voy a aplicar un poco del delineador de Wet n Wild Break Proof, World Proof Retractable Eyeliner. Lo voy a aplicar de manera muy suavecita entre la línea de las pestañas. Esto hace que se vean más tupidas y le da un poquito más de definición al ojo. Es muy poquito lo que apliqué, sin embargo, siento que sí hace una diferencia significativa. Como sí planeo poner falsies, tengo que aplicar un poco del delineador negro en mi línea de las pestañas superior. Estoy haciendo una colita muy mini. Sí me hace sencillo con este delineador y solo fue una línea sencilla por encima de todo el ojo. Y por adentro del ojo voy a utilizar el de Rimmel Wonder Ombre Holographic Effect Eyeliner en el tono Purple Person. Y voy a utilizar el lado claro por adentro de mi ojo o por la línea del agua. Y fuera de cámara voy a estar aplicando máscara y falsies. Entonces los voy a ver en 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tuve un poco de problemas al poner las pestañas, sobre todo esta. No la pegué bien y siento que se va como que hacia abajo al final. En cambio esta sí quedó bien y esta fue más difícil de ocultar la banda, pero pues ya quedó. Son los de Amores en el estilo 218. Es un estilo muy dramático, pero me gustan para este look. Siento que quedan. Entonces le toqué un poco del rubor porque siento que había perdido intensidad o se había, no sé, ido a algún lado. Y ahora lo único que sigue es labial. Me voy con Bogotá de Bisú. El toque perfecto. Y bueno, y con eso terminamos el look. ¿Qué les parece? La verdad a mí me encantó. Yo sin problemas lo usaría al mundo exterior. Si pudiera salir ahorita, lo haría. Pero no, me voy a ir a mi camita, me voy a acostar y me voy a hacer un tecito y luego me voy a ir a mi camita. Y bueno, espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!